En el punto donde estaba el pequeñito ese Y bueno, yo dije Te fuiste Y se la comí Y se la comí con eso Me la va a comer acá Y si me la coma acá Y la otra cosa es que te da tiempo a pensar No es como que tienes que hacerlo rápido Tú piensas la situación y piensas lo que va a pasar Y bueno, nada